¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Mike Sierra y espero que desde donde sea que vean este video se encuentren muy bien. Esta vez estamos otra vez, esta vez estamos otra vez, así es, en Bayonetta, la versión para PC. Se saben con todas las mejores, en 1980, 60 FPS. Les tengo que completar una cosa. Resulta que no puedes dejar el capítulo a medias aparentemente y desgraciadamente en parte perdí la partida que había jugado hasta llegar aquí. Y obviamente pues la tuve que repetir hasta llegar a este punto. No sé, eso es algo que no me está gustando mucho de este juego. Esto no me gustó, la neta, sí me hizo perder mucho tiempo. Pero la buena noticia es que más o menos lo hice mejor. Y con más o menos es solo más o menos. Me mataron un montón de veces igual que la última vez. Pero como verán también conseguí las botas estas. Ah, y otra cosa. Ay, perdón. ¿Se acuerdan de que yo intenté en algún punto hacer esto? Obviamente nadie me comentó nada. Pero ya sé cómo se utiliza. Yo pensé que eso que ven allá a su izquierda en la parte superior. La bolita con igual a 5 y las otras cosas. En igual a 5 era para obtener... O sea que yo tenía esa cantidad. Y no. Es aquí en la parte derecha. Donde se ve que yo tengo en realidad... 20... Como que una cantidad de algo para 20. Y aquí 5 quiere decir que puedo... Cacer una. Digo, no, no sé. 5 quiere decir que tengo una y... Y 10 pues obviamente tengo dos. Y aquí ahora me sale la opción para... Y me equivoqué. Me sale la opción para preparar. Obviamente aquí podría combinar con otras cosas. Obtener... No sé... Lo que rayos sea eso. Pero ahora lo único que me interesa es... Cosas para curarme. Y ya tengo una. Y que lo que sube es hacer una por ahora. Luego veremos cómo nos va. No sé cómo llegar al otro lado. Ahí ya nada más. Eso era todo. Creo que ya estamos cerca del final de este capítulo. Sí, aquí se ve como que un jefe final. Muy seguramente. Eso quería decirles que perdí mi partida anterior. Vamos a ver cómo nos funciona esta partida. Oh Dios, otra vez esto. A ver que lo acabo de vencer. No sé cómo darle ni idea. Lo veo, no veo dónde está. Oh. No lo veo, maldita sea. ¿Está viniendo un tornado? No. Ah. Ahí se volvió. Ah, rayos. Lo perdí. Es que la verdad es un poco difícil Esquivar a este gran video Porque es muy grande Odio que se vaya No sé a dónde se va Voy a esquivar Es muy fácil de esquivar cuando está viniendo por esos lares Pero, por favor Ok, cambiar de velocidad Ya puso la quinta del wey Ok, creo que es el otro Oh, no No, no sé qué me va a disparar muy bien No lo vea Odio no verlo Ah, ok, lo puedo disparar No creo que este ya ha sido el cesto final Me dieron algo parecido a la plata Me acabo de gastar Todas mis pulitas La valla ha estado expuesta a los elementos Lo que la ha dedicado a hacer Con un poco de esfuerzo Será fácil derribarla Ok, aquí arriba hay algo Bueno, parece Ok, ahora sí creo que este es el cesto final Están listos para verme morir Un montón de veces No hay ninguna idea Vamos Eh, ajá ¿Qué? Casi no reacciona a tiempo A lo que seguía Debo que ahorita va a haber otra reacción Bueno, no es cinemática Llegamos, uno horrible Los en la calle Los en la calle Los solo Gates Los en la calle Los niños Esto será poniéndolos En la manera que veo Junto Claro que no, estamos esperando que el luta En el tronco de Umbra, y ahora que has vuelto a mi culpabilidad, es hora de terminar esa lucha No hay tiempo para el sueño de día No hay Matrix, ¿no? No hay Matrix 4, ¿no? Ok, yo quiero aprender a hacer eso No me sale ni un solo combo, pero quiero aprender a hacer eso No hay Matrix 4, ¿no? No hay Matrix 4, ¿no? No tengo nada. Ay dios. Estoy llorando. Y me dio una buena punta. Tiene un montón de vida. ¿Qué te mató? No, estoy cansada a tomar la medicina. Ni sé cómo hice eso, pero... Dios, ¿y ahora qué? Cambiamos escenario. No, 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 no. La patada. Ya no tengo que durarme. ¡Maldita cosa! Me va a matar. ¡Sí! ¡Ok! Me ganó. Supongo. Eh, me voy a ganar. Ah, no. No quiero interrumpir las peleas, pero como que tenemos que hacer esto. A ver si lo podemos hacer ahora. No, no. Ah, Rydelnick, ok. No, me mató. Fue inútil lo que hice. Aquí se ve que sigo con la misma cantidad de muerte. Y... Intentado yo. Vamos a saltarnos esto. Ah, no puedo saltarlo. No sé si porque esté normal. No sé si porque esté normal. Vamos a saltarlo porque ya lo vimos. No se los hace mal. Ah, se los hace mal. No se los hace mal. La odio. La odio. Toma toda la cuenta que no tengo nada con que curarme. Pues dice que... No, no, no. Mis piernas de fuego. Ya tiene dos espadas, eso no es justo. No tiene que admitir. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Esta vez creo que peleamos todavía peor. No, no. 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 Tómalo, maldita. Me hizo cuatro mil de daño, pero... No, no. ¿Qué pasa, querida? ¿Tienes miedo de algo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Esto es un desastre de mi tiempo. Todavía no estás listo. ¿Cómo que no? Si te gané. Te gané, maldita. Van a tener que disculpar la interrupción. Que ya he explicado en otros videos. ¿Se convierte en un león? ¿Pantera? ¿Qué era eso? Ahora es un pájaro. Yo me quiero convertir en una pantera. Tengo 90 segundos para saltar a algún lado, supongo yo. O llegar a algún lado. Ah, ya. Aquí dice que... ¿R qué? ¿Cuál es RT? Perdón. Mientras corres, pulsa dos veces RT. Desatando tu bestia interior, podrás transformarte a un animal y bloquear misteriosos poderes mágicos. Por ejemplo, si desatas el poder de una pantera y te transformas en ella, tendrás la velocidad del viento y podrás trepar fácilmente hasta por las polines más peligrosas. Eso no. Sí, me vieron morir. Sí, definitivamente acabo de morir. Por no leer los mensajitos del tutorial. De todas formas seguramente van a ver morir más de una vez. Ajá, ajá, ajá. Llegué. Dios, qué guapo. Qué guapo convertirse en pantera. Ay, eso fue increíble. Entonces Bayonetta es toda una gata. Sí, señores, llegamos al final del capítulo. ¿Por qué hay medallas que no me dieron? Bueno, como es costumbre en este canal, como es costumbre en estos episodios de Bayonetta, nos dieron una caca de trofeo. Pero eso es porque ya voy aprendiendo. Pero vamos a soltarnos esto. Bueno gente, creo que ustedes no lo van a notar porque planeo cortarlo, tal vez sí lo vieron. Pero por cuestión de su tiempo y como esto de que tengo que acabar un capítulo diario, vamos a guardar esto. El capítulo aparentemente lleva 16 minutos. Tal vez ustedes no vayan a notar, no vayan a ver la parte en la que estamos en ese arcade del paro. Oh, regresamos aquí a la ciudad. Seguimos siendo invisibles para todos los demás. ¿Puedes destruir esto? ¿Puedes destruir esto? Es bueno destruir cosas en estos juegos. Quiero matarte, perra. ¡Muere! No me puedo hacer daño. Me acabo de dar cuenta que tengo una vitalidad bastante alta. ¿Esa era mi vitalidad? Ah, sí, es verdad. En la cosa esa, en la arcade, compré un corazón, pero aparentemente solo va a ser temporal en el capítulo, en este capítulo. Está cerrada por cerrojos y cadenas. Claro que no, por ello impedirá que consiga tener nada. Supongo que nada más me matan aquí. Espero. Si. ¡Si. Si. 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 Y ahora ya viene a morir a su amigo grandote, ¿por qué es lo que va? No le puedo disparar mientras tenga esta arma agarrada, así si puedo disparar, ¡muerte, muerte, muerte de maldito! Me bajó bastante vida, la neta. Ah, le estaba diciendo, lo más probable es que esto... Otro puzzle. Esta vitalidad solo me dure... A ver, vamos a probar. Esta superficie tiene una especie de huellas de bestia, sobre ella aparece un tipo de interruptor. Ajá. 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 ¿Qué quieren que yo haga? ¿Aquí no hay de esos para el tiempo? Sí, ya hay, ¿no? Aquí está. Casi seguro que no. ¿Dónde estarán? Es obvio que quieren que haga algo con el tiempo, pero... Yo no sé dónde estará. Ya saben, esas estatuas que hay que reparar y luego te lanzan un rayito y luego... Chalala, no sé. No tengo ni idea. Pues... Acabamos un rayito... No por thingy la pena... Pero ¿cómo llevo yo ahí hasta la vida, aquí? Sí,genes. Corazoon... Corazon. Aumentó un poco más mi mentalidad, creo. Esto, no sé qué, cómo hacer esto. Pensé que era reparando esto. Ah, ja, ja. Ah, ja, ya está. Coño, se me había olvidado que me podía transformar en pantera. Ey, la niña. Es una niña en un lugar como este. Me podía transformar en pantera que igual. ¿Cómo que era necesario? Ah, ja. Aquí hay uno de estos. Oh, demonios. Mano. Fíjense de golpear, man. No sé ni dónde estoy, la neta. A ver señor, ¿Puede bajar usted aquí? ¿Cómo sabía que podía matarlo tan fácil? Bueno, tampoco le he bajado toda la vida, ¿verdad?, pero... Ah, no se me consiguieron... Estás perdidísimo, amigo. Casi me mata, pero es perdido. Nunca logra ser el máximo de esto. No se lo pongo. No me pregunten por qué, pero ese pájaro de pelos me recuerda mucho a... Una película que vi, no recuerdo cuál. O sea, es un pájaro y se traga una serpiente. No sé si se dan cuenta, pero la serpiente esa tiene más... Más... Está más grande que su boca, ¿no? No sé por qué me recordó una película que vi hace varios años de... No, no logro. No, no logro. Ay, maldición. Digo, una película que vi hace varios años que era como casi... Inventos genéticos. ¿Qué moños? Y había... No sé qué animal era, pero era un animal que... Me pasé de chingón. Creo que no tenía que convertirme en pantera en esta parte. Pero así, era un maldito animal que se tragaba. Era un animal que no podía tragarse eso en la naturaleza. No puedo evitar convertirme en pantera. No puedo evitar convertirme en pantera. Pero... Ahora sí. Ahora sí. Wow, no sé qué acabo de hacer. Ni idea de qué fue lo que acabo de hacer. Estuvo genial, la verdad, pero no tengo ni idea de la caja de patrón. ¡Lorilla! Estamos muy lejos. Hay una puerta muy rápida, ¿no? No importa. Ya cerraron la puerta. Oh, shit. Oh, shit. ¿Cómo voy a pasar por ahí? Aquí hay algo. Esto los detiene para toda la terminal. Ahí salieron los malos. Ahí salieron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé por qué usé esto con este cabrón. Maldito desgraciado... Maldita. Voy a ser honesto en una cosa, este juego en realidad no se me hace muy difícil, lo complicado de este juego, ya sabes que soy un nob de todas formas, en realidad es la cantidad de enemigos que aparecen y la velocidad en la que atacan, osea de repente te aparecen unos 40 enemigos que usan a tanto, por ejemplo estos desgraciados, estos cabrones son extremadamente rápidos y por alguna razón te aparecen dos, ya estoy más fuerte que ellos porque, bueno, no, y tanto, ya me mataron, jajaja, yo soy más fuerte que ellos, pero sí porque... en sí soy más fuerte porque... oh no... porque les bajeo, les bajeo bastante estos desgraciados. Pero que te está pasando, desgracia de la humanidad, ni siquiera eres humano pero es una desgracia para la humanidad. yo tengo sus garras en mis pies... Puedes caer... No, no, no es verdad Le volví a matar el cabrón y ya le quedaba una mierda de vida Y hay más eso también, eso es otro de los factores que hacen difíciles este juego De repente los enemigos bajan demasiado En un excesivo así Tú no les bajas una puta mierda Y se terminan bajando más vida con un solo golpe Que tú lo harías con todo un combo Y te interrumpen más Oh, no sé la verdad, o sea, yo me estoy quejando Estoy maldito loco que se queja Bueno, no sé, yo me estoy quejando más Este me interrumpí Me interrumpí Ok, vi es quejando más Ah, otra vez este cabrón me acaba de quedar solo. Ah, pero esta vez, no se cual cañete. Ay, no seas mamón. Aparecieron otros dos. Me van a matar. No tengo miedo de curarme ni nada. Ah, no pensé que a partir eran dos. Y a ver, es lo que les digo, la cantidad de enemigos es... La hacen para hacer muy difícil el juego. Estando en fácil. O sea, no es tan fácil, es tan normal. Ah, necesito pociones para curarme. A ver, ahí se me dio el botón. Hay que fabricar objetos para curarse. El problema es si tengo objetos para curarme. No. Nada más tengo para uno. Rayo, siempre me equivoco. Ay, no tengo que evitar que me hagan daño. Ay, no tengo que evitar que me hagan daño. Es imposible. Me bajaron más de la mitad de la vida. Intento curar, pero es casi posible curarse con la velocidad en la que me atacan Eso lo tengo que matar ya Hasta ahí empecé a... Ya trabajo esto Ya ni veo donde estoy Esto, a ver si de algo sirve No parece que es Vamos a matar otra vez Ya somos todos, que no salga otro maldito Bueno supongo que eso quiere decir que se acabó la batalla, no lo sé No puedo hablar con esto, gracias Niña, ¿dónde vas tú sola pasando todas las puertas? Los odio contra mi arma, no me pueden dejar en paz un rato Me dieron, en serio ¿Y esto? ¿De aquí como salto? A ver, a ver, a ver Ah, son tres, nada más Tengo un arco Qué loco, eso era un arco ¿Me puedo agarrarlo? Ah, es que yo traigo uno Ah, sabía que así llegaría ¿Por qué le distinguele el culo? 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 Ah no, sí, pero aquí en Cinematicas es súper fácil ¿Por qué le distinguele el culo? Oye, te has hecho sonrado ¿Por qué le distinguele el culo? ¿Por qué le distinguele el culo? Ah, no, no, no. Ah, no. Por si, le distinguele el culo Oh, mi corazón Muchas gracias ¿Por qué? Algo me dice que me voy a arreglar esto. Mi hermosa y hermosa. She es la clave para tu futuro. La enero va a ser un término. Lares, sentadillas, rey. ¡Seguy bien! No quería jugar. Bueno, solo quiero jugar a los que yo nunca quiero jugar. Pero si supongo que puedo pegar una juventud y matar a todos. Solo una vez, por favor. O sea, yo les puedo dar a pesar de que, por algunas razones, ah ya, creo que estamos en la vista de la niña, ¿no? No quiero ver al jefe de esta parte porque... No quiero ni usar mis poderes. Ah, bueno, ya ni lo voy a poder usar. A ti te voy a llevar la verga, a ver mis... Ah, no, no puede ser. ¿Cuántos hay? Que ni siquiera veo. A ver, esperense un momento, señores. Quiero ver si puedo... ...crear algún objeto ni madre. ...pues van a tener que ver una muerte más de bayoneta. ¿Para que yo sobrevío esto? Dejen de aparecer, maldito. Estoy a uno de vida. Esta canción que está sonando está muy loca, pero es una canción que Frank Sinatra cantaba. Es un poco raro escucharle en este tono. Lo voy a dejar así hasta que me dejen en paz. Genial. Ay, este tiene escudo, ahí va. Single. No te defiendas, así me gusta. Nooo, me mató. Jajaja. Ahora voy a tener que repetir todo eso. Tu shadow permanece en paz. Sí, voy a tener que repetir todo. No se preocupen, voy a saltarme a la extremática porque ya la vimos. Qué rayos de disparo, siempre se me olvidan los botones en este juego. Voy a hacer esto, que aquí está súper OP esta patada. Así es, esta patada está súper OP. Muerte. Que te mueras. Quiero ser mi tortura con el maldito jefe, si es posible. Con el grandote que apareció hace un rato. No, maldito sea. Lo increíble es que no se mueran. Ya apareció dos jueguecitos. Buenas noches. Digo, este patada está súper OP. Super OP. Patada de saldo. El mejor. ¿Qué? ¡No! ¡Está! Me hicieron... Era re fácil, una vez que por alguna razón el desgraciado me mató al primer hit. ¿Era que a donde nos trasladamos o que? ¡Mami! ¡Mami! ¿Que me dice mami? ¿Era que a donde nos trasladamos o que? ¿Que me dice mami? ¡Mami! ¡Wow, wow, wow! ¡Selaz, chico! No soy tu madre Pero... ¡Mami! ¿Te quitarías llamarme mami? ¡Mami! ¡Mami! ¡Ok! Como casi todo el mundo, ¿no? ¡Mami! 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 ¿Estás grande con esta situación! ¿Adem? ¡Mami! Esa? No eres de Figrid, ¿no? ¿De dónde eres? Estoy de mi casa Bien conocido Yo diría que esto no es tu casa Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Mi padre me dijo que llegue aquí ¿Y dónde es este padre de tu casa? Él estaba en la casa, pero ahora no sé dónde va Quiero ir a casa No puedo simplemente tragar a ti a donde vayas Así que deberías no estar acostumbrado a mí Sí, ¿mami? Oh... Venga ahora, pequeño padre Te ayudaré de salir de aquí Pero eso es todo No Ok Y tienes que prometerte que no habrá lloramiento Un único lloramiento Y estarás llorando sola ¿Lo entendiste? Ok, mami Oh... Ya les había dicho que me spoileé esta O sea O sea, supongo que la historia de la película que vi de Bayonetta Unánime Es la misma ¿Qué cagado ocurre? Bayonetta es demasiado grande Jajaja Intento soltar el hueco del puente con una cría A cuestas es demasiado peligroso Tengo que encontrar otra manera de subir y avanzar Bueno Pues aquí hay varias puertas Ah Digrid Ruina Y aquí está lloviendo Aquí me va a aparecer uno de esos malditos Malditos cocodrilos No sé qué son Malditos cocodrilos No digo que esto tope ¿Esto lo hace automático o lo hice por error? Niña, quítate de ahí Me acaba de ver que tengo un poste agarrado Ay, pero la niña tiene vitalidad Diablo No me gusta que tenga vitalidad la niña O sea, supongo que es la del escudo Es que no me gusta Porque me recuerda a Resident Evil 4 Con la maldita Ashley Que voy a estar cuidando todo el rato No, 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 no No, por favor, no me hagan esto ¿Por qué me da para comprobar si lo puedo tirar? No, no sé qué onda No le puedo dar No puedo ni avanzar Ahora tiene D4 Ahora tiene D4 pero la niña Me dieron una palzota Cuidaste la niña, puta No sé ni dónde estoy. Por alguna razón siempre le doy otra. Un ratito, al ritmo que estoy yendo, voy a tardar como 100 días en... Bueno, llegamos hasta acá, no sé si... Don Gigantón va a romper esto seguramente. Niña, ¿dónde estás? Está súper cagado cómo corre. Comprobar, aquí hay una litografía bastante pesada. Representa el sello y el sol. En esta dice litografía. Esto no es una litografía. Comprobar. La estatua de la bruja ha sido que fuera el medio desfigurado. Todo apunta a que... Este auto vandálico se realizó con medios no naturales. Sí, ahorita van a aparecer como 100 cabrones. Ah, vamos a probar. Dentro al lado de la puerta hay toda una nueva dimensión fantástica. Regustante del... Pues vamos allá. Paradiso, templo. No, no, no. No, 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 no... No, no, no... No, no... No, no. No... Esto es probablemente como estás perdido. Para empezar. Genial. No te preocupes, siempre es asombroso la primera vez que los ves. Entonces, ¿dónde estaba? Oh, sí, tu invitación amable. Espero que te preparas un desierto también. Estoy ahora de jugar. No puedo hacer absolutamente nada. Si lo acabes de pegar con la pistola, voy a aprender a cómo morir mil veces. No me gusta esto. La niña está ahí, la ha dejado de dejar morir. Niña, ¿por qué me estás percibiendo? ¿No ves que hay un maldito monstruo allí? Que aparentemente es el que se teletransporta y todo lo hago. ¿Cómo me agarró? Acaba atravesar a su amigo y me dio... Me está cargando todo lo que es mi amigo. Bueno, al menos la niña me protegió un poco. Está a punto de romper su escudo, pero... ¡Ah! Esto va a estar un poco complicado. No sé a quién debería estar golpeando primero. Me van a matar. Creo que si no salen otros, ya maté a este. Creo. Oh oh, van a salir más, ¿verdad? Lo estoy oliendo. Bueno gente, estoy por morir. No quiero ni acercarme ahí. Voy a dejar el capítulo aquí. Sé que no ha acabado el episodio del capítulo de Bayonetta en sí. Pero lo voy a dejar aquí porque tengo que hacer unas cosas. Nos vemos. Ya saben, dejen su like o su dislike. Suscríbanse si quieren seguir viendo la serie. Dejen comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.